Yo vi la nota, hoy aparece creo que en el diario, en donde según un estudio del INEGI, pues revisó los presupuestos de todo el país y el municipio con más inversión, gasto de inversión es Juárez, de todo México. Pues a mí me da mucho gusto, hoy muy tempranito me la mandaron, ahorita revisamos bien el estudio y todo, pero fue un dato pues que me ocurrió por WhatsApp, pero es un estudio del INEGI y pues estamos muy contentos por eso. ¿Cuál es la visión para el próximo año en este tema? Bueno, pues bueno, vamos apenas a elaborar el presupuesto, pero obviamente tenemos ese reto, queremos que haya un gran gasto de inversión y por otro lado que metamos más al participativo. Ahorita se me acaba de ocurrir lo de los domos, creo que es una buena idea, porque permite que las escuelas que no tienen puedan participar y ellos puedan decidir. Entonces bueno, pues seguir, queremos seguir siendo el primer lugar. Claro que esto es del 23, todavía nos cierra el 24, esperemos que, no sé cómo vayamos ahí, creo que vamos bien. También nos ayuda el apoyo del gobierno federal. Entonces bueno, vamos a preparar el presupuesto para que siga siendo un muy buen gasto de inversión. En ese tema de...